Amor, quiero decirte que estoy solo y muy triste Y esto es para ti Amor, quiero decirte que estoy solo y muy triste Mi vida ya no es la misma, desde que tú te fuiste Y a cada momento te extraño y no dejo de pensar en ti Regresa conmigo a mi lado, porque sin ti voy a morir Y sin ti, mi vida ya no es la misma Te quiero, no puedo negarlo Tu adiós, me duele demasiado Sueño, que estás a mi lado Despierto, solo y desesperado Y a cada momento te extraño y no dejo de pensar en ti Regresa conmigo a mi lado, porque sin ti voy a morir En un marido, no te extraño y no dejo de pensar en ti Regresa conmigo a mi lado, porque sin ti voy a morir En un marido, que estás a mi lado Segunda, me quenveré Tu rey, tú, tú, tú. Sele, tú, tú, tú. Cuesta, después, te extraño Hoy mi amor, he dejado ser feliz porque tú te vas Nada puede ser, que eres tu decisión Dices que no te quiero y por eso te das Sabes que siempre yo te sigo fiel No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder me engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo siempre quiero, tú no lo puedes negar Sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de cumplir, que hoy te duele partir Y yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No mi amor, no creas que es tan fácil poder me engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo sigo fiel Porque yo sigo fiel, no lo puedes negar Sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo sigo fiel Que yo no te creo más Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de cumplir, que hoy te duele partir Y yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? ¡Más salvador! ¡Más salvador! ¡Más salvador! Ahora aquí estoy con mi gente Y de la tierra caliente en un lugar donde yo nací Entre amigos y paisanos me siento como un hermano en este noble país Asociación de comerciantes y castellos de febrero que trabajan para ti De feliz a su gente y con todos los presentes nos vamos a divertir Los Ángeles, Calimoria, Michalow y Nueva York Nunca olvido mis hermanos, tampoco son mis paisanos Aunque no me encuentres yo Asociación de comerciantes y castellos de febrero que trabajan para ti Y de feliz a su gente y con todos los presentes nos vamos a divertir Al día nueva candelaria que llevo en mi corazón O sea que me encuentre lejos, te recuerdo con fervor En esta linda tierra que es donde nací y brillo Chaparrita Chacarrita de mi vida, serás mi consentida, no hay mujer que se compara por tu belleza divina, por eso tengo a ver, no me importan tus parientes, y escuchar la celebranta que te traigo en esta noche, y que esta es la noche ya, no se confundan, y si tal vez te marcharas, para otras tierras lejadas, yo te buscaría chaparra aunque estuvieras casada, por eso tengo a verte, no me importan tus parientes, y escuchar la celebranta que te traigo en esta noche Cuando paso por tu casa siempre miro a tu balcón, para ver estos ojitos, por los que me suspiro yo Andale chinita hermosa, ya no te hagas del hogar Quiero llevarte conmigo, al otro lado del mar Ay 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 ay, que voy a hacer, para que me des tu amor, es dueño de tu querer Ay 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 ay, que voy a hacer, si no consigo tu amor, me voy a enloquecer Y esta es la marcha ya Andale chinita hermosa, ya no te hagas del hogar Quiero llevarte conmigo, quiero llevarte conmigo, al otro lado del mar Ay 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 ay, que voy a hacer, para que me des tu amor, es dueño de tu querer Ay 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 ay, que voy a hacer, si no consigo tu amor, me voy a enloquecer Ay 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 ay, que voy a hacer, si no consigo tu amor, es dueño de tu querer Ay 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 ay, que voy a hacer, si no consigo tu amor, es dueño de tu querer Ya llegó la pala y piedra, y aquí me tienen ahora No me crean como cualquiera, porque también soy madora Digan que soy de primera, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero soy muy parrandero A mí no me espanta el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de teto, mi chamarra es de vestir Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta chupar contento, con toda la palomilla Las mujeres me persiguen, pero solo es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de este albañil algún día Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que pisa donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Para bajarle al barril, los seis días de la semana Y el dinero que yo tengo Subir hasta el cielo, a bajar una estrellita Quise casarme con ella, porque ella es la más bonita Pero yo soy hombre pobre, y la estrellita es muy rica El padre de la estrellita, me pregunto cuánto vales Señor yo no tengo nada, no más el cielo y el aire Para comprar a su estrella, tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto, no pretendo comprar a una estrella Desde entonces me paso las noches, sufriendo en silencio y llorando por ella El padre de la estrellita, me pregunto cuánto vales Señor yo no tengo nada, no más el cielo y el aire Para comprar a su estrella, tengo un corazón muy grande Desde entonces no subo tan alto, no pretendo comprar a una estrella Desde entonces me paso las noches, sufriendo en silencio y llorando por ella Desde entonces no subo tan alto, no pretendo comprar a una estrella Ya no estés triste Por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Y no es pecado cuando se hace por amor No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes anda ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Y hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con piso atraviesa Luna llena También te tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Y cada vez más cerca de ti No tengas miedo No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Es muy normal Es muy normal Si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes déjame besarte de los pies a la boca Y el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena Luna llena No le digas a nadie Y hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con prisa traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Y esta es la marcha ya No se confunda Año del 91 Abril con día 16 En tierras guatemaltecas Nace un hombre a toda ley Aquí la historia completa De mi compita Javier Muchos le apodan el negro Allá por donde nació En Candelaria señores Ahí fue donde él creció Sobreviviendo a la vida Y con la ayuda de Dios Trabajando día a día Trabajando día a día Cien por ciento ya finense Orgullo de su nación Cien por ciento ya finense Trató para ser alguien mejor y disfrutar de la vida Hoy fui su gran amor, trabajando día a día En busca de su fortuna Viajando de un lado a otro, siempre ripando la vida ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganabas de destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo que se te olvide la intención Hoy que un amor cuando es un ser nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlar siempre de mi corazón Ahora con monedas con tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor No eres nada ingrata Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo que se te olvide la intención Yo te aconsejo que se te olvide la intención Porque un amor cuando es un ser nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlar siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Morena la causa triste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu piezo Tu prendito ya se va Mañana me voy de aquí Ven, dale la despedida Salve Dios Y volverá Mañana quien no te vea Yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro Pensando en tu querer Y esta es la marcha ya Malaya la suerte engaza Malaya tanto pena Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Mañana se va tu piezo Sufriándote ya se va Dale un abrazo si quiera Saber y se volverá Y para toda mi banda pesada Mamatou Mamatou Lloran las guitarras Lloran los violines Porque a mi lado ya no estas Que difícil es llenar El vacío de mi novia que hoy se va Destilando penas Sufro mi condena Quisiera ser fuerte y no llorar Pero como he de olvidar En mi mente tu recuerdo siempre está Por mi maldito orgullo La dejé marchar Y me tragué mi llanto Para no llorar Por mi maldito orgullo Me pedí perdón Y ahora tengo herido Herido el corazón Por mi maldito orgullo Por mi maldito orgullo La dejé marchar Me tragué mi llanto Para no llorar Por mi maldito orgullo No pedí perdón Por mi maldito orgullo Y ahora tengo herido Herido el corazón Y ahora tengo herido Herido el corazón Y ahora tengo herido La dejé marchar La dejé marchar La dejé marcha El corazón La dejé marcha Tejor Gracias por ver el video